El jefe de Generación Zoe, Cosi Torto, fue finalmente detenido en República Dominicana, acusado de estafas. Efectivamente. En una circunstancia parecida a esta, el sábado hizo un Zoom. Sí. Él estaba en un barrio privado, en las afueras de Santo Domingo, en República Dominicana, pero parece que ya lo tenían medio ubicado. Entonces se fue a un departamento, pero el sábado hizo un Zoom y eso permitió... Pero él venía haciendo Zoom, venían comunicándose y no pescaban donde estaba. No pescaban, porque su entrada a República Dominicana no está registrada en migraciones. Bueno, conclusión es que está detenido y nadie quiere estar detenido en una cárcel en un país extranjero, donde hace mucho calor y entonces... ¿Y qué va a pasar? Para mí lo más probable es que diga, acepto volver a la Argentina. Sí. Con lo cual vendrá acá preso. Sí, obviamente. Y quedará preso, porque además estuvo prófugo. Entonces un juez no lo va a dejar en libertad, afronta unas penas altas, porque es una de las mayores estafas de la historia argentina. Así que, bueno, veremos qué es lo que sucede. En principio está detenido, yo creo que su abogado Miguel Ángel Pierri lo va a traer rápidamente al país. Perfecto, gracias Tuni.